Muy buenos días, bienvenidos a Hechos Primera Línea, 5.49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. No se diga más. Es jueves. Es jueves y como bien decía Valentín en la cabina, desde aquí se alcanza a ver ya el fin de semana. Estas son las cinco para comenzar. Bienvenidos a Hechos Primera Línea. En plenas vacaciones la diversión puede terminar en tan solo segunditos. Y es que un día de playa terminó bastante mal para una mujer que quedó. Situación que ocurre solamente en el Estado de México. Si nos vamos a Guerrero, allá los transportistas bloquean la autopista café. Un tren jaló varios cables de electricidad y de hecho hasta derribó dos postes en Monterrey, Nuevo León. Estuvo detenido. Las departes desde la primera línea, Pablo Rubén. Aquí estamos directamente con la información y es que ya se dio a conocer una su calendario que ya ha anunciado anteriormente, ¿no? Sí, Pablo, no seas, no seas tendencioso hacia un lado. Claro, no. Porque aquí somos lugares. Sí, yo lo entiendo bien, pero, ay, ya, podemos platicar de esto. Pero claro que aquí hay gente y Robles de toda la vida, ¿no? Que es mexicana y que juega en el Real Madrid. Y de superar a las alemanas ya habrá que ver en la siguiente etapa contra quién se verían en la gran final. Pero sabemos que hay grandes posibilidades. México siempre en el tiro con arco. Vamos con todo. Ay, yo también lo iba a hacer así. Me encantó. Bien, bien, bien. Vamos todos. Aquí nos sumamos. Aquí en el final. Gracias, Pablo. Te vemos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos más adelante. Gracias. Temas internacionales en Irán ya anunciaron dos días de... En fenómenos meteorológicos, ¿cómo vamos? Pues, bueno, el huracán Dora se intensificó a categoría 4, pero ya está. La noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Oscar Mendoza. Buenos días. Estamos en redes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Pues, aquí la gente está muy, ¿cómo se dirá? Un poco consternada. ¿Un poco qué? Muy consternados. Por lo del TikTok, pero lo estamos resolviendo, ya les dije. Ay, sí, es que segundo día, pero sí, ahí estamos. Manos a la obra. Estamos checando qué onda. Por ejemplo, Chilango está muy consternado. Yo también, de verdad, pero lo estamos resolviendo. Entonces, mientras estamos en Facebook y en YouTube, que ya también pasé por ahí a saludarlos desde tempranito. Ay, va ganando YouTube, señores. De comentarios, sí. Va ganando YouTube, de comentarios y de gente conectada. Ay, Pep dice que qué bonita canción pusieron. A mí también me encanta, ¿sabes? Ese grupo como que tiene canciones muy positivas. Te pone de buenas. Es una excelente canción y un excelente grupo para comenzar el día. ¿Pueden creer que no sé? Caloncho. Ah. Como el que canta la canción de... O sea, no sé qué canción era. Estaba yo... Ah, estaba... Yo metidísimo en el Facebook. No me acuerdo cuál era el nombre de la canción, pero sé que era Caloncho. Son los que cantan los de Somos Instante. Sí, sí, sí. Sí, sí, los ubico, pero no escuché la canción porque estaba... Ay, si ahorita me acabo de parar a estirar las piernillas. De hecho, en la mañana escuché esa canción. Vamos Instante. Ok. Bueno. Vuelvo aquí. TikTok. Hola, Dani. Hola, Teresita Balacios. ¿Cómo andas? En TikTok a veces ponen sanciones y no dejan hacer lives durante algunos días. Eso es lo que estamos buscando, Mar. Para comentar, el exalcalde de Maryland, allá en Estados Unidos, se declaró culpable de 140 cargos. Vamos a seguir platicando de este tema en nuestras plataformas digitales. Son de esos temas que dicen... ...delitos. 140 delitos y 30 años. Y eso que se declaró culpable, o sea, eran más, eran más años. De repente ahí como que... Y resulta que nomás se arrepentó. Eso de la justicia pasa en México, pasa en Estados Unidos y pasa en todas partes. Sí. Normalmente veríamos ese tipo de situaciones en nuestro país. Pero... Estaban solo cuatro meses. Lo capturaron. Que lo sentenciaran. ¿Cuántos casos? Que nomás se... Cinco o seis años. ¿Una década? Es una cosa impresionante. Tienen mucho trabajo. La cantidad de... Sí, sí. Ese es un temazo. Ay, es un temazo. Lo logré. Este... Buenos días con toda la actitud aquí con ustedes desde Ciudad de Nesa, Fernando Torres. Desde Ciudad de Nesa. Dice Viri. Ay, Viri. Y yo ustedes también hoy. ¿Cómo, cómo? Que si hubiese sido infantil seguramente la condena habría sido triple. ¿Tú crees que sí? Yo. En Maryland. Que de que... También está el episcopado por el otro lado que dice que lo legal es involucrar a toda la sociedad, a los académicos y también a los padres de familia. La educación, dicen, es un acto de esperanza y es el camino al individualismo. Y a ver, reacciones las ha habido de todo tipo. Han llovido de México. Y si hablamos del Congreso de Aguascalientes, ellos también levantaron la mano. Ahora es un cuadernillo de apenas unas 24 horas. Puede ser para un año escolar es nada. Pero la pregunta del millón. ¿Cuál es el proceso para fabricar los libros de texto gratuitos para entender mejor la situación que estamos viviendo en nuestro país? Pues según la ley... Entonces nosotros pedimos transparencia, al igual que todas las asociaciones. ¿Qué está pasando ahorita? Actualmente una jueza suspendió temporalmente la impresión, pero ya están casi todos impresos. Y también su distribución. La CEP está asegurando que no está notificada sobre esta cosa. Y el presidente de nuestra nación dice que sí se van a entregar los libros para hacer lo que pasa. Bueno, a ver, ahí hay una ley. Si no, entonces estaríamos hablando de libros ilegales. No podemos copiar, Dani, a ustedes, porque los estoy leyendo en redes sociales y están muy interesados en el tema. No podemos copiar modelos fracasados. Y les voy a... Palo de Rubens, perdón. Es que tuve que tomar un trago. Siempre es bueno, siempre es bueno, por supuesto. Este, sí. Nada que decir ahí, querida Nina. Por favor, déjame comentarles que el día de ayer hubo actividad, ya que estamos en este tema. Hay algunas imágenes de Leo México y como que se enganchó en el terreno de juego. Como que no le gustó, como que se calentó un poquito y traece. Va a seguir compitiendo. Eso es verdaderamente un competidor. Bastante bien, ¿no? Si hay algún altercado, pues se tiene que compensar. Y qué mejor que hacerlo de frente. Siempre me ha gustado esto de... Sí, sí, sí. A mí no me gusta porque yo sí soy la chismosa que quiere saber qué están diciendo. Me encantaría saber qué le dijo. Así me encantaría. Que cuenten tantito. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vámonos a la gran carpa de Grandes Ligas. Haciendo la felicidad de los Astros de Houston que sacaron un gran resultado. De estos Astros de Houston que, pues bien... Ok. ...grandes resultados. Mira. Mira, mira, te voy a decir. Bueno, las más destacadas porque verdaderamente es un gran evento. La NFL tiene un estadio junto al recinto del Salón de la Fama de los Inmortales. Y ahí, una vez al año, es el inicio. Ay, Pablo, tú mero mole, ¿eh? Vamos a ser feliz. Nos vas a tener que enseñar de NFL. Perfecto. Porque yo, por lo menos, no se mueve. Yo necesito... Es una servilleta porque por andar... El ABC. Bromeando a Pablo. Te emocionas, te emocionas. Te está emocionada, Nina, por favor. También va. Exacto. Es por la NFL. Yo sé que sí. Lo que pasa es que no lo quería. Yo sé que sí. Yo regreso a la NFL y andamos... Gracias, Pablo. Nos vemos al rato, Pablo. Y ya pasando a otros temas no tan divertidos. Hemos sido testigos de abandonos de bebés en bolsas como si... Y, Nina, es una imagen que en Brasil se repite muchísimo y en diferentes zonas, como bien decías, en las favelas es muy recurrente que pasen este tipo de redadas. Para nosotros nos sorprende porque es un poco lejano, pero para ellos es bastante normal. O tal vez no tanto porque aquí en México le llamamos operativo. Exacto. En el que hacen mucho y muy pocos detenidos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales. Elijan su red social favorita y vayan, por favor, a seguirnos en este instante. Estamos en X, que de verdad cuesta decirlo. ¿Quién sabe hasta cuándo nos vaya a costar decirlo? Porque no nos gusta nada. Ahí nos pueden seguir como Primera Línea de M. Y también estamos en Instagram. Y transmitiendo en Facebook. Aquí los estoy leyendo. Vámonos al corte y platicamos con ellos ahorita en el corte. Tocando una canción electrónica con la letra de una canción muy conocida de Rocío. Espérate, ahorita te digo el nombre porque lo tengo aquí anotado. La gata bajo la lluvia. Ajá. Con la voz de Ángela Águilas. Pero Estiva Oki la estaba tocando, versión electrónica. Entonces está muy interesante. Estamos ya en las redes sociales. Creo que sí. A ver. Vamos a ver. No, todavía no. No sé. A ver. Ay, no sé por qué siempre se me... Ahí estamos. A ver. Creo que sí. Bueno, estamos ahí en redes. Si no, pues ahorita salimos. Otra vez dice, no, funciona TikTok. Aquí estás. ¿Qué dice? Alguien. Fíjate que el tema de los libros está prácticamente, o mejor dicho, en tendencia. Sí. Y alguien aquí dice, es que, a ver, si lo comparamos con la educación de Estados Unidos, nos vamos muy atrasados, porque ellos allá ya ni siquiera, que no nos quejemos de que son 24 páginas de matemáticas, porque allá ya ni siquiera tienen libros. De hecho, a los alumnos les entregan computadoras. Ah, pues hasta ahí la dejamos, porque yo no sé si México tenga la capacidad económica para darle computadoras a todos los niños del país. Y espérate, no solamente eso, que llegue el internet a todos los rincones del país y que pueden usar la computadora, porque si no, ¿para qué? Y es que justo vimos el problema de conectividad de internet en plena pandemia. Veíamos lo difícil que era para muchísimas familias en zonas rurales de nuestro país, la dificultad de conectarse, cómo tenían que subir el cerro para agarrar señal en un celular. Veíamos esas imágenes de tres, cuatro niñitos alrededor de un celular. El tamaño del celular, de la pantalla del celular, es bastante chica, bastante pequeña, a plena luz del sol. Sí. Buenos días desde Naucalpan, en el Estado de México. Soy su fiel seguidora desde el gym Irlanda. Ya sabemos que... Ay, no, Irlanda. Irlanda, Irlanda. Lleva los cuatro días de esta semana yendo al gym Irlanda. Qué bárbara. Bravo. Yo no llevo ningún día de gym esta semana. Me puse las pilas la semana antes de que te fueras unos días y ahí quedó. Pero volveré. Lloré de emoción. Es que de verdad es muy importante ser consistente en el deporte y eso es lo que más me cuesta trabajo. A ver, Teresita Palacios dice, en México dieron tablets, se bloqueaban y nunca contestaban en las líneas de ayuda para desbloquear tablets. Ven, ven. Saludos desde Tepotzotlán. Es Cristina Fuentes. Cristina. Adrián. ¿Quién más viene de TikTok? Estaba preguntando. Dice Martín Pérez. ¿Cómo le cambia ni nada la plática? Aquí la mayoría de comentarios son sobre TikTok y no sobre los libros. Bueno, yo estaba en Facebook, Martín, cuando hice ese comentario. Y la verdad, en Facebook hay mucha gente que está comentando de los libros. El tema de TikTok ya lo platicamos. Yo estoy también muy concernada. No hay TikTok por el momento. Sí, ya sabemos. Pues hasta que se resuelva, muchachos. ¿Cómo le hacemos? Y pone Teo Gumaro. Dani, ¿por qué te ves cansadita? No, pues porque nos despertamos a las como 2.40, entre 2.40 y 3 de la mañana. 2.45. Nos despertamos. Bueno, entre que me despierto y me levanto, porque es ese plazo. Son unos minutitos. Eso es un trecho largo. Sí, yo sí me tomo unos 15 minutitos, 20 minutitos en eso, pero ya después me paro. Hola, Andrea. Ven, saluda, estamos transmitiendo en redes sociales. No quiero, no quiero. Ay, Andrea, aquí. Andrea. Yo voy a ir por ti. ¿La denuncia qué? Aquí, aquí, mira. Hola, hola. Es de la Andreita. Iztapalapa. ¿La denuncia qué decías? Vamos de regreso a la idea. El orador había mencionado que en agosto, es decir, en este mes, ya estarían mucho más avanzados los trabajos. Veremos a ver qué es lo que ocurre. También se registró un derrumbe en una excavación. Esto ocurrió en Almoloya de Juárez. Varias veces le hemos preguntado qué estarían dispuestos a hacer por un like. Sin duda, las tendencias en las redes sociales pueden ser peligrosas cuando no se está midiendo el riesgo. Y es el caso, fue el caso de un influencer francés que encontró la muerte mientras estaba grabando un video para sus redes sociales. Hay riesgo, ya dicen las autoridades, en la laguna de las ilusiones. ¿Dónde queda esto? En Villahermosa. Nos vamos con este tiempo, Pablo de Rubén. Exactamente, aquí estamos. Y la verdad es que que venga México, pues obviamente aumenta esta fanaticada. Sí, buenísimo. Por allá, perdón. Bueno, pues mira, lo disfrutar del tenis suena muy bien. Mañana les platicamos cómo arrancaron esta siguiente etapa, ¿no? Trascendiendo más allá de la fase de grupos. Bueno, vámonos rápidamente con la información del día de hoy. A ver. Información que yo sé que les va a gustar mucho, ¿no? Después de las situaciones que se han vivido en los últimos meses. 18 meses para que esto se clarificara. Pero por fin, la Comisión Nacional del Deportes, ¿no? En disciplinas de nado sincronizado, ¿no? Waterpolo, clavados, natación. O sea, todo lo que tenga que ver con deportes acuáticos. Porque fue mucho tiempo en el cual la CONADE respaldó a la federación. Y por ello, al no se reconocía internacionalmente, pues no había nada que se pudiera hacer. Por fin, Ana Gabriela Guevara hace su trabajo. Se pone a tomar buenas decisiones. Y ahora, pues a cobijar a los atletas que son los que más sufren. Para que otra vez, no un Yairo Campo, ¿no? No una selección de nado sincronizado tenga que buscar recursos hacia afuera. Porque en México o en sus federaciones, o la misma CONADE, no les da los argumentos necesarios para poder competir. Qué digerencia, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas en unos meses? Sí, una buena decisión. No, y bien merecido, ¿no? Después de tantos meses de arrastrar. Yo, perdón, ¿qué manitas saqué? Alguien se dio cuenta porque creo que saqué la equivocada. Mal a toda la situación y bien a lo que va en este momento, ¿no? Cómo va trascendiendo esta circunstancia. Ya le estaremos informando cómo va. Así es que sí, nos quedamos a la mitad. Pa' acá, pa' allá, pa' allá. Creo que fue esta la... Bueno, no sé. Muy bien. Pues ahí está la información de los deportes. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Hay una artista de Hollywood, pues que abre su casa a cualquier persona. ¿Tú lo dirías? De hecho, ay, no sé, pero ella la va a rentar a los turistas antes de irnos a estas zonas rapiditas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hechos Primera Línea este jueves. La mañana nos vemos y cerramos juntos la semana. Que tengan bonito día. Aquí nos vemos mañana. Quédense con los que salen. ¡Gracias!